Pero bueno, 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 llega el turno de los inteligentes y geniales Acuarios. Acuario es claro, es directo y yo diría que son de una sola pieza, o te quieren o no te quieren. No les gustan los juegos y si les mentimos ya nos pusieron cruz colorada. Ahora sí que Acuario juega a que nos creen, pero en realidad analizan todo lo que decimos. La gente de Acuario son personas muy prácticas. No les gusta complicarse la vida en sus relaciones y como les importa poco o nada lo que la gente diga. Si tienen algo que decir o que reclamar, lo van a hacer sin pena alguna y sin importarle quién esté presente. Acuario tarda en enamorarse, pero cuando están enamorados, de verdad trabajan mucho en la relación. Siempre buscan la manera de que sus parejas estén cómodas, que estén felices. Aunque esto por supuesto no incluye ser prisioneros de la pareja, o bien que me los vayan a meter en una jaula. Es decir, una cosa es estar enamorados y otra muy diferente, dispuestos a convertirse en esclavo o esclavas de alguien más. Y sí, sí, ya sé que algunos se convierten en esclavo, pero esto es por gusto. No porque la pareja les esté insistiendo en lo que deben hacer o en lo que no tienen que hacer. Ahora sí que Acuario es de decisiones. Si ellos tienen ganas de hacer algo, lo hacen. Si no, créanme que no hay poder humano. No olvidemos que Acuario es un signo de aire y por lo tanto ellos precisan de tener libertad para ser felices. A ellos les gusta mucho conocer gente, son sociables muchos de ellos. Hay otros que no son tan sociables, pero aquí no olvidemos que tiene mucho que ver nuestro signo ascendente. Pero sí, la mayoría les agrada conocer personas. No les encanta la monotonía ni tampoco las rutinas. Así que cuando comienza la monotonía en una relación, pues simple y sencillamente la relación comienza a desgastarse. Y es justamente cuando ya la cosa es siempre lo mismo, rutinas, monotonía, en que Acuario va a buscar el plan B, un C, un D, un E y hasta terminar con el abecedario tratando de no fallar. Pero Acuario es otro signo que vive en presente y un poquito en el futuro. Así que no saben quedarse a ver la vida pasar si no son felices. Sí, sí, Acuario le gusta ser un protagonista de su vida, no les gusta ser espectadores. Y si aman mucho, igual se quedan mucho tiempo en la relación. Pero felices con toda seguridad no van a ser. Acuario, pues no son personas que sean demasiado cariñosos o expresivos, pero saben demostrar el amor con sus acciones. Y cuando termino una relación, generalmente Acuario la va a afrontar con mucha valentía. Y pues aunque sí de repente me los agarran un poquito distraídos, ellos no culpan a nadie realmente, salvo que los engañen o que sientan que los están traicionando. Pero cuando se habla con Acuario directamente y se le dice, oye, la relación no va más, estoy siendo infeliz o tú eres infeliz o lo que ustedes gusten y manden, Acuario más que enojarse va a tratar de entender qué es lo que está pasando en la relación. Y si ya agotó todo el abecedario, tratando de hacer que esa relación funcione, pues simple y sencillamente va a aceptar que se terminó. Pero ojo, estoy diciendo aquí que siempre y cuando no los hayamos engañado o no los estemos traicionando. Porque aquí regresamos a lo que ya les había comentado. Acuario juega a que nos cree. Nosotros le mentimos y él nos dice, sí, claro, como tú digas, pero no los estamos engañando. Yo diría que Acuario es uno de los más inteligentes del Zodíaco. Así es de que creo que hay que andarnos con cuidado con Acuario. Cuando es Acuario el que nos está engañando a nosotros, generalmente ellos terminan la relación tratando de darnos, pues ahora sí que razones para no estar juntos. Porque lo que va a tratar Acuario es de terminar la relación, pues haciendo lo menos difícil que se pueda el decir adiós. Esto, por supuesto, que va a ser en la medida de lo posible. Porque si la pareja no está muy de acuerdo, aquí sí que se nos pueden complicar un poquito las cosas. Pero lo que sí podemos esperar es que Acuario sea claro y directo. Muchas veces no son del todo directos. ¿Por qué? Porque pues temen un escándalo o que la pareja sea demasiado nerviosa y les vaya a ser todo un drama. Pero sí generalmente Acuario, de estar engañando a la pareja y estar al filo de la navaja todo el tiempo, entre si lo van a cachar o no, sí prefieren ser ellos los que levanten la mano y digan, ¿sabes qué? Ya no soy feliz, esto se acabó. Además de que yo diría que Acuario, cuando la pareja es la que le dice adiós, pues yo no diría que sufran muchísimo por amor, ¿eh? En realidad están interesados al principio, muy interesados. Y después si su pareja no les pone la atención que ellos requieren, si ellos sienten que la pareja tiene intereses, pues diferentes a los que tiene Acuario, pues ellos se distraen con muchísima facilidad. Y ojo aquí que no siempre se distraen con otra persona. En ocasiones se empiezan a distraer con amigos, con algún pasatiempo que les permita fugarse un poquito de su vida monótona. Incluso algunos con alguna religión, porque son fanáticos religiosos, ¿no? Más bien siempre tienen la curiosidad, quieren aprender. Y pues les gusta meterse aquí, allá y Acuya a ver qué aprenden o qué es lo que se les pega. Ay, bueno, mis ángeles, que quieren de andar distraídos en cosas que les llamen la atención, a estar en una relación en la que ya no están a gusto discutiendo, pues ellos van a optar por el pasatiempo. Y cuidado aquí que ya lo dije, que no siempre es otra persona. Cuando la pareja me les dice adiós, Si ellos están enamorados o ellas están enamoradas, por supuesto que pues si va a haber algo de sufrimiento, más de una lágrima van a derramar. Y si vale la pena, pues algo le van a rogar a su pareja de que regresen, que no los deje. Pero al final, pues creo yo que van a sentirse más cómodos, solos, con su libertad, a estar viviendo una situación dentro de la pareja, que ya sea de pleitos, de discusiones. Al principio, pues como todo es difícil. Sí, la mayoría de los Acuarios van a tratar de buscar una reconciliación con sus parejas. Pero una vez que pasa un tiempo en el que Acuario digiere que va a tener que volver a su estado de libertad, siendo soltero, pudiendo ir a donde quiera, haciendo lo que se le dé la gana, comiendo a la hora que quiera, pues aquí créanme que no lo van a pensar mucho. De repente al principio sí van a sufrir, pero después hasta las gracias le van a dar a la pareja. Así que yo diría que si vamos a decirle adiós, Acuario, si vamos a decirle que necesitamos tiempo, hay que hacerlo bien consciente de que en ese tiempo, en lo que nosotros nos estamos tomando nuestro tiempo, ellos pueden cambiar de idea, dejar de extrañarnos, y decidir que están mejor solos que estar con nosotros. Y cuando nosotros queramos regresar, vamos a tener que escuchar lo mismo que le dijimos a Acuario. Ay, mi amor, es que tú eres una persona maravillosa, te mereces algo mejor que yo, ya lo he pensado mucho, y lo que me dijiste tienes razón. Prefiero que nos recordemos con lo bueno, y no seguir juntos y que terminemos mal. Porque fíjate que en este tiempo ya lo pensé mejor, y pues yo no quiero que sigas sufriendo a mi lado, mejor tú por tu lado y yo por el mundo. Y ellos no van a sentir cargo de conciencia, y nosotros ya podemos ir preparando los pañuelos para extrañar a nuestro Acuario. En realidad Acuario va a apreciar muchísimo volver a ser libre, y cuando nos dice esto Acuario es porque ellos ya tienen planes para el futuro, en el que por cierto no vamos a estar incluidos o incluidas, salvo para recordar aquel gran amor que tuvieron, pero que no pudo ser. Ay, es que estaban tan enamorados, ellos pensaban que iba a ser para siempre, pero luego su pareja les dijo adiós, y ellos ya no quisieron hacerles la vida infeliz. Así es de que, ¡Adiós! ¡Hola libertad! ¡Qué feliz soy! Sí, ya sé, esto se oye muy aparatoso, pero ¿qué quieren mis ángeles? Acuario hace de una pena un proyecto, y de un final lo convierten en un nuevo principio. La gente de Acuario son de verdad geniales mis ángeles. Ah, pero cuidado aquí, que yo no estoy diciendo que no vayan a sufrir, de sufrir sí sufren, porque todos sufrimos cuando nos dicen adiós, pero ellos saben muy bien qué hacer para seguir adelante. A lo mejor en un inicio se sienten con el corazón roto, y también por ahí los vemos pensando que nadie más los van a amar a ellos, y ellos tampoco van a amar a nadie más. Pero con el paso de los días se dan cuenta que hay algo más después de la pareja. No todo es la pareja, y el centro del mundo no es la pareja. Y esto no quiere decir que no se preocupen por la pareja, hago la aclaración, porque ellos pueden ser muy amigos de sus parejas y no guardarles ningún tipo de rencor. Con Acuario sí que no es nada difícil verlos que saludan a la pareja, se ocupan de las parejas, y sobre todo cuando hay niños la relación sí puede llegar a ser muy cordial si la pareja quiere, por supuesto, porque tampoco no se crean que son víctimas de que vayan y se pongan de modo para que los insulten o las insulten, pues no. Pero si tienen parejas o exparejas tranquilas, por supuesto que llevan buena relación. Aquí repito nuevamente que tiene mucha importancia el ascendente, porque no va a ser lo mismo un Acuario que tenga un ascendente Sagitario a un Acuario que tenga un ascendente Aries o Escorpión. Así es de que no generalicemos, porque luego por ahí los veo que me dicen, no, yo no soy así, pues no, porque tal vez esto es general y no me estoy refiriendo exclusivamente a ti que me estás escuchando. El Acuario, Acuario, actuaría como estoy diciéndolo yo aquí, pero si tomamos en cuenta que todos tenemos un signo solar, un ascendente, tenemos por ahí nuestro signo lunar y otras cosillas que nos hacen únicos, tampoco es que esto les vaya a calzar al pie de la letra. Pero bueno, la gente de Acuario, según la abuela, son muy humanos y como siempre lo digo, ellos siempre tratan de buscar lo mejor en las personas y en las situaciones. A un Acuario, si le decimos, es que fulana de tal no le hable porque es mala persona, Acuario va a tratar de conocer a la persona en lugar de creer lo que nosotros le estamos diciendo. Acuario le gusta hacerse una idea propia de todo lo que pasa a su alrededor y de las personas no son borregos, ellos no siguen a nadie, ni religiones, ni artistas, ni mucho menos. Ahora sí que son diferentes al resto, según yo. Por otro lado, Acuario realmente le preocupa que las personas a su alrededor estén bien, que se sientan felices, pero ellos entienden que no pueden salvar a quien no quiere ser salvado. Y si su pareja ya tomó la decisión de decirles adiós, pues no van a ser ellos o ellas los que los hagan cambiar de idea. Y aquí no es una cuestión de orgullo como en otros signos. Aquí es de que tú quieres ser feliz, sé feliz y pues ya veré yo cómo le hago. Siempre y cuando la otra persona cumpla con sus obligaciones, si es que hay cuando hay niños o si hay por ahí bienes en común, se repartan equitativamente los bienes. No tiene por qué haber ningún problema con Acuario. Y esto no es por una cuestión de ser metalizados. Digamos que Acuario al dinero le da su justo valor. Ellos saben que el dinero es necesario y si ya lo trabajaron, por supuesto que no van a querer regalarle todo a la pared. Por otro lado, también hay quien dice que la gente de Acuario son muy fríos, que son muy desentendidos, que no les interesa lo que les estamos contando, que casi siempre están volteando para otro lado o están jugando con algo en la mesa, etcétera, etcétera. Yo aquí con mucha frecuencia lo he comentado, que cuando nosotros estamos contándole un problema a Acuario, mientras nosotros estamos centrados en el problema, ellos están pensando en posibles soluciones. Así que parece que no nos están haciendo caso, pero en realidad están analizando lo que les estamos diciendo. Y ya sea ellos o su pareja los que tomen la decisión de separarse, Acuario lo va a ver desde el punto de vista de que tal vez los dos van a estar mejor separados. Así es de que por eso tal vez de repente la pareja diga, es que no le interesó, es que no me quiere porque no me quiso detener. No, Acuario es simple y sencillamente no le gusta obligar a nadie a que hagan cosas que no quieren hacer. Y si tiene que obligar a alguien a estar a su lado, esto definitivamente no lo va a hacer Acuario. Ahora bien, si son ellos los que le dicen adiós a su pareja, tampoco no se crean que van a asumir ninguna culpa, porque para ellos solo habrá inocencia. Y la culpa pues va a ser de la pareja completita porque lo descuidaron, porque no se dio cuenta que el amor estaba muriendo y porque ellos se distrajeron, porque la pareja estaba ocupada en otras cosas y los dejó de atender. Si es la pareja la que les quiere abandonar, digamos que Acuario tampoco va a tomar la responsabilidad de terminar con la relación porque ellos no quieren culpas, a ellos les gusta dormir tranquilos por la noche. Hace que Acuario va a esperar a que sea su pareja la que termine la relación. Y si se trata de estarle aventando indirectas para que capte algo, olvídenlo, porque no va a ser Acuario al que culpen de haber terminado la relación. Y ya una vez que me les dicen adiós, pues sí van a sufrir de manera inicial, pero lo más seguro es que van a sufrir porque se van a sentir traicionados dentro de la relación. No importa si les pusieron o no los cuernos, para ellos es una traición que se les abandona. ¿Por qué? Porque se sienten poco valorados, pero no se preocupen que Acuario lo que va a hacer es irse con los amigos, se va a ir, no sé, con la familia, algunos excesos, si es que los tienen a la mano, hasta que sientan que ya pueden dejar ir a la persona. Es decir, tratan de sacar a la persona de muchas maneras y algunos Acuarios, vaya que abusan, ya sea del vino, de otras cositas divertidas. La vida nocturna, los amigos, van a buscar distracción, acomode el lugar. ¿Por qué? Porque así son ellos. Ya cuando tocan fondo, aquí es cuando Acuario ya ve las cosas desde un ángulo diferente. ¿Qué hace? Pues le da la bendición a su pareja para que continúen con su vida mientras él o ella va a buscar su felicidad a su modo, por su lado. El cómo olvidar a la persona, aquí dejó claro que va a depender de cada Acuario. Hay a quien le da por comer, a quien le da por irse a hacer ejercicio, a quien le da por hacer mucha vida nocturna, a quien le da por fumar. Ahora sí que va a depender de cada quien. Pero de que se van a tratar de sacar a la pareja con alguna salida de este tipo, pues sí. Salvo, como lo dije hace unos momentos, que ya tengan ellos por ahí una nueva relación. Aquí sí, no les va a hacer absolutamente nada el adiós. Ahora bien, ¿olvidan rápidamente de verdad? O sea, ¿de verdad no les importa? Pues no, de hecho, más bien creo yo que lo que hace Acuario es que se convence a sí mismo de que lo mejor es olvidar. ¿Qué hacen? Pues ignoran sus sentimientos, se centran en sus cosas, en su trabajo, en personas, en amigos, en algún nuevo pasatiempo, porque ellos son muy malos lidiando con las separaciones. Ojo, ¿eh? Yo nunca dije que no sufrieran. Lo vengo diciendo que de que sufren, sufren. Simple y sencillamente ellos digamos que sacan las cosas de una manera distinta. Ahora bien, ¿se reconcilian? ¿Hay posibilidades de que regresen con la susodicha o el susodicho? Bueno, pues creo que en ocasiones pueden cambiar de opinión, sobre todo si fueron ellos o ellas las que terminaron la relación. Pero después de ignorar sus sentimientos, puede ser que se den cuenta que sí estaban enamorados y esto lo lleve a sentirse mal. Así que si ellos descubren que el error fue de ellos y que extrañan a su pareja, lo más seguro es que sí busquen a la pareja y que le insistan para regresar, que pidan perdón, etc. Pero no van a demostrar urgencia en ningún momento y si la pareja se niega a regresar con ellos y le dice que ya anda con alguien más o simple y sencillamente que está bien sin ellos, Acuario simple y sencillamente lo aceptará sin hacer escándalos ni dramas. ¿Qué harán? Pues van a dejar que el tiempo lo cure todo y van a continuar sus vidas como si nada hubiera pasado. Pero para volverse a enamorar, aquí sí que va a pasar un tiempito, ya que ellos van a quedar muy desconfiados del amor. Hay bueno que creían que por ser Acuarios no pasan por lo mismo que todos, pues no, ellos también. Además de que Acuario, más que discutir, ellos lo que tratan es de revisar la relación con su pareja para deslindarse de cualquier responsabilidad de esa decisión para tener argumentos a futuro y poder decirles, tú quisiste dejarme. O bien, yo traté de regresar, pero tú me dijiste que no y yo te respeté. ¿Por qué hacen esto? Por lo que ya habíamos comentado también, Acuario le gusta dormir tranquilo por las noches, no les gusta sentirse responsables de la desgracia de nadie y a ellos les gusta vivir tranquilos y sin reclamos. Así que si los dejamos, ay, es que me dejaste, no, 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 tú me dejaste a mí. Y si ellos nos dejan a nosotros, es que tú me dejaste, ay, no, yo quise regresar, pero tú me dijiste que no, yo hasta perdón te pedí, pero nunca van a llevar ellos responsabilidad para que ni hagan el intento, como le quieran hacer, siempre gana Acuario. Entonces, resumiendo, porque ya me fui un poquito larga con este video, Acuario se toma la separación con filosofía, eso no quiere decir que no sufra, pero ellos entienden que si su pareja se quiere ir, no pueden hacer nada al respecto. No es que sean cobardes o que no quieran luchar por amor, simple y sencillamente ellos no obligan en cuestiones de amor. Si la gente quiere estar con ellos, se está y si no quieren estar con ellos, pues que se vayan. Eso sí, de inicio, como todos los seres humanos, se pueden enojar, pero pues ya que pasan unos días, ellos pueden tener una muy buena relación con sus parejas, si es que se sientan a hablar de las causas de... Pero bueno, si tú eres un Acuario, déjame en la cajita de comentarios qué tan cerca es o qué tan lejos de querer. Si has tenido alguna separación, platícale al resto de los Acuarios cómo saliste de eso, cómo lo manejaste. Créeme que más de uno te lo va a agradecer porque tenemos muchos sufriendo por amor en este momento. Y en el caso de las parejas de Acuario, pues también déjales un consejito de cómo hacer que su Acuario no les diga adiós. Porque créeme que puede serles de muchísima ayuda también a las parejas de Acuario. Pero bueno, mis angelitos, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se las saben. Si les gustó el video, regálenme un like para ustedes. Es totalmente gratis y a mí me ayudan bastante. Si quieren ayudar más a la abuela, pues compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, que se van a divertir y les va a gustar el canal. Pero eso sí, les advierto que soy una abuela muy mal quedada. Pero de que les cumplo, les cumplo eso sí. Pero bueno, mis ángeles, ya lo saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.